Existe una tradición en nuestro país desde la época prehispánica, las peregrinaciones, y hay una muy especial, la de ir hacia Chalma, una tradición de nuestra tierra. Se cuenta que desde la época prehispánica en la región de Chalma existe una cueva a donde iban para adorar a un ídolo. Pero cuentan que evangelizadores que se localizaban en Malinalco se dieron cuenta de esto y que milagrosamente apareció un Cristo en esa misma cueva donde se adoraban ídolos. A partir de entonces todo cambió. En lugar del ídolo aparece el Cristo que duró por cierto ahí 271 años. Con el tiempo se trasladó hacia Chalma en un convento y una iglesia. Hay algunas cosas que debemos saber si vamos en este peregrinaje hacia Chalma. Si escuchas voces en el camino, no hagas caso y nunca se llamen por su nombre porque estas voces insistirán, son almas en pena que no llegaron a ver al santo Señor de Chalma. Algunos ven brujas que son unas grandes bolas de fuego. Advierten también que no hay que ir de malas porque te puede ir muy mal a lo largo del año. Si es tu primera vez, hay que entrar con una corona de flores. Y si ya llegaste al atrio, hay que bailar de alegría con la música que por ahí se escucha. De ahí surge aquella frase, cuando esto es imposible, ni yendo a bailar a Chalma. El peregrinaje hacia Chalma, una tradición de nuestra tierra. Chalma, una tradición de nuestra tierra.